La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A partir de este tu día de ser del Señor, ven cambia tu vida, recibelo. No creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí. No creas que has venido tú solo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz. Permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hemos sido invitados por el Señor a este banquete, a esta Santa Eucaristía. Y a ella unimos cada una de nuestras intenciones. Somos invitados por el Señor para transformar nuestro corazón. Y pidiéndole al Señor que cambie nuestra forma, muchas veces equivocada de pensar, para cambiar nuestra forma de vivir. Pidamos al Señor también por las siguientes intenciones. Por todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad en estos momentos. Por la paz en Jerusalén, en Venezuela, Ucrania, Rusia y el mundo entero. Por la fe y la conversión de Gleivis Coromoto Pernía. Por la salud de Judith García y de Nancy Parada. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney y Melda Hernández, sexto día de la novena. Por Carmelo Cárdenas, Natalio del Carmen Peñalosa. José Audón Pernía Rey, Sisto Molina. Pablo Alcántara Herrera. Valeria Chacón de Rosales, dos años de su partida. Vilma Elena Bustamante de Guerrero, veinticinco años de su partida. Alfredo Bustamante. Y en acción de gracias a Dios por un año más de vida. De Lisandro David de Jesús Hernández Cárdenas. Y por iniciar su año académico universitario. Le felicitamos y le encomendamos en esta santa eucaristía. Por todas sus intenciones. Cada uno seguro. Ustedes. Tienen algo que pedir del Señor. En silencio aprovechemos para hablarle y decir al Señor lo que queremos para nuestro bien y el bien de los demás. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo te, Cristo te, Cristo te, Cristo te, Cristo te, Cristo te, en piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre, qué puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir. Concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que, en medio de las preocupaciones de esta vida, podamos encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Buenas noches. Primera lectura. Por Cristo Dios los ha enriquecido en todo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que por su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús. Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia. En todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes, a tal grado que nos carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Palabra de Dios. Siempre Señor, bendeciré tu nombre. Siempre Señor, bendeciré tu nombre. Un día tras otro, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Siempre Señor, bendeciré tu nombre. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Siempre Señor, bendeciré tu nombre. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. Siempre Señor, bendeciré tu nombre. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón. No te repitas ni puedas seguir como un rebelde. Porque Él está esperando a la puerta, a que le abras tu corazón. Para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti. Entre tus brazos, quiero sentir cuánto me amas. Entre tus brazos, quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Y por tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piense, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, hermanos, en este Evangelio de hoy, ahí podemos observar varias imágenes. Una de ellas, el ladrón, el servidor fiel y prudente, el servidor malvado. Y en ello, pues, en estas distintas imágenes que nos presenta el Evangelio, el resumen de ellas, de estas imágenes, son el estar preparados. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Todos nosotros sabemos el día, la hora, cómo fue, quiénes estaban, qué hicieron cuando nacimos. Por eso lo celebramos en grande cuando cumplimos años, ¿verdad? Porque sabemos. Pero eso sí no sabemos nosotros el día de nuestra partida. Y por eso, ¿qué dice el Señor? Estar preparados y vigilantes. Vigilantes. Porque no es que haya algo que nos pueda arrebatar, ¿verdad? Lo que Dios nos tiene preparado en el cielo. Sino sencillamente, somos nosotros que de repente, por tantas distracciones que hay en el mundo, con ellas, ¿verdad?, podamos quitarle la mirada a Dios y poner la mirada en otras cosas que no son de Dios. Y por eso, fíjense lo siguiente, ¿no? A veces pensamos nosotros que Dios es el que hace todo. Y a nosotros, lo que nos corresponde hacer nosotros es, como la ley del más mínimo esfuerzo para ganarnos el cielo. Buscamos a Dios y le prendemos velas y hacemos novenas para que consigamos un trabajo, para que pueda comprarme un buen carro, para que tenga salud, para que, en fin, para tantas cosas. Pero para el cielo, ¿qué tanto hago por eso? Y qué es lo que nos muestra el Señor, porque fíjense, el Señor, ¿qué dice el Señor? Velen y estén preparados. Es decir, hagan ustedes algo por ganarse el cielo. No crea que el paraíso, el reino eterno está, sí, está abierto. Pero está abierto para los que han estado vigilantes, para los que se han cuidado. Y quiero traducirles de otra forma. Los que van a misa, los que se confiesan, los que hacen oración, los que hacen obras de caridad, de misericordia. Esos son, para ellos son, el reino de los cielos. Porque fíjense, luego ahora la comparación, o la parábola, ¿no?, lo que pone el Señor. Señor, tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, dice aquí, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Imagínense, si es un sábado y el papá de repente suele irse los sábados a echarse sus traguitos y sabe que va a ir el ladrón, pues no va. Creo yo, me imagino yo que no irá, ¿verdad?, a una fiesta o a tomar. O si sale, deja un vigilante. ¿Y por qué hay que tener un vigilante toda la noche? Porque no sabemos, quién sabe, si de repente viene o no viene un ladrón. Ahora fíjense en ustedes, hace el Señor esa comparación y luego dice, también ustedes estén preparados. Imaginémonos que llegara de sorpresa, ¿verdad?, el Señor a llamarnos y nos encuentre hablando del prójimo, por ejemplo, hablando mal del prójimo. ¿Estamos preparados? No. O que nos estemos haciendo por ahí un negocio sucio. No estamos preparados. O que de repente encuentre a alguien de repente metido en cosas de Internet que no tienen que ver con cosas de Dios y ustedes me entienden. No está preparado. Y por eso el Señor, ¿qué nos dice? Estén preparados. Y preparados tampoco es, pues, de repente si estoy en misa y el Señor me llama, estoy preparado. No. Porque de repente a lo mejor pasa y surge que vamos de repente a una misa porque me toca. Yo, el padre Ricardo, tuve que ir a la misa porque a mí me toca a los miércoles venir y celebrar. Entonces, pues, me toca ir a celebrar. O no, porque es que hay un ser querido que partió y... O no, porque van a bautizar al niño y tenemos todos que ir. Solamente en ocasiones, ¿no? A veces vemos esas circunstancias. Esas cosas en los ambientes familiares. Y bien, porque se tiene a Dios. Pero esos de vez en cuando, eso no nos preparan para el reino de los cielos. Eso no nos hace estar vigilantes. Así que, el Señor, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos dice? Que tenemos que estar preparados. ¿Qué es estar en vela? Estar despiertos. Pero no estar despiertos para que el que me trabaja ya en el negocio me haga trampa. Porque de repente en esas cosas somos muy... De eso de repente estamos muy vigilantes, estamos muy atentos, ¿no? Que de repente el Padre, el Sacerdote está pendiente, que los monaguillos no se coman las hostias. O está pendiente. Y de repente no estamos pendientes de las cosas del Señor. ¿No? De la oración, vuelvo y repito, de una confesión. De agradecerle a Dios tanto que me ha dado. Y por eso, lo que nos enseña el Señor, luego, con otra enseñanza, ¿verdad? Con otras imágenes, es, dice, dice en el Evangelio, fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo su deber. Jesús ya vino. Se fue y va a regresar. Y cuando regrese, pues lo que quiere el Señor es que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Pero pone luego la comparación del otro servidor malvado. No, eso tarda, Dios tarda. No, yo tengo apenas 16 años. Apenas tengo 20, 30, 40. Cuando tengo unos 85, ahí sí me voy a la iglesia y busco de Dios. O no, cuando me jubilen, busco de Dios y me acerco a Dios. No, hermanos. Pues Dios no le cierra la puerta a los que se jubilaron y llegaron a la iglesia a ver qué hago. Por supuesto que no se la cierra. Pero eso es ser algo injusto con el Señor. De que Dios me ha dado tanto y pues aproveché mi juventud, aproveché mis fuerzas. ¿Para qué? Para hacer dinero. Paséme una casa, paséme un carro. Pero no para servirle a Dios. Ya cuando no tengo suficientes fuerzas. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Fíjense en esto, ¿no? El servidor malvado, pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer, a emborracharse. Vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista. ¿Y qué nos va a decir? Sorpresa, ¿no? Vámonos. Dice aquí, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Y no estoy cambiándole la traducción a la palabra, ¿no? Ahí dice hipócrita la palabra. De repente, uno dice, uy, el Padre habló claro. Más claro habla Dios. Más claro habla el Señor. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Yo quiero pedir, invitarles a que revisemos qué hacemos cada día. Seguramente nos ocupamos de negocios, de trabajos, de cosas y de Dios. Estamos aquí no por casualidad de la vida, porque Dios nos creó y nos creó con un fin y cuando Dios nos crea con un fin nos da talento, nos da dones, no para hacer dinero, sino para agradar y servir al Señor. Porque cuando el Señor nos encuentre, nos llame, lo que tanto anhela el Señor es que lo encuentre cumpliendo su deber. Pidámosle al Señor que cada día, porque Él lo hace, pero siempre, de repente, nosotros, teniendo la mirada en otras cosas, nos distraemos y no nos damos cuenta de que Dios nos habla de cuál es nuestro deber. Que no nos deje mostrar nuestro deber y que nosotros nos comprometamos con el Señor. El trabajo, el dinero, una buena casita, un buen carrito, eso es bueno. Esas son las bendiciones de Dios. Pero así como Dios da, ¿verdad? Así como Dios da para que usted sea exitoso, Dios lo da para que sirva. Y Dios no quita, eso es mentira. Nosotros, a veces, con nuestro egoísmo y por tener los ojos puestos siempre, de repente, en lo material, en el mundo, eso es lo que hace que de repente lo que llegó se vaya. que el Señor nos bendiga y que bendiga todo lo que tenemos, nuestras acciones, nuestros bienes y que los pongamos a partir de ahora al servicio de Dios y de los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Espíritu, ahora y siempre, por los siglos, por los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que sea fiel cada día a su palabra, comprometiéndonos unos con otros de servir y amar, roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Por las intenciones de todos ustedes, los que celebran la Eucaristía desde sus casas, para que el Señor les retribuya el ciento por uno en aquello que hoy piden para el bien propio y de los demás, roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. por la paz en el mundo entero, por aquello que divide el egoísmo, para que cambiemos el egoísmo por el bien y la paz, roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Pedimos al Señor por la fe y conversión de Gleivis Coromoto Pernia, por la salud de Judith García, la señora Nancy Parada, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Imelda Hernández, Manuel Jorge Da Silva, Carmelo Cárdenas, Natalio del Carmen, José Audón Pernia, Sisto Molina, Pablo Alcántara Herrera, Valeria Chacón de Rosales, Vilma Elena Bustamante de Guerrero, Alfredo Bustamante, Roguemos al Señor. De lo que dimos, Señor. Por Lisandro David de Jesús, quien hoy cumple un año más de vida e inicia hoy también su año académico universitario para que la gracia de Dios le acompañe y con sabiduría logre emprender toda clase de conocimiento para el servicio de los demás. Roguemos al Señor. Recibe, Padre bueno, nuestra súplica Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Pueden sentarse y ofrecemos ante este altar el pan y el vino. Amén. te entregamos nuestro ser. Señor, bendice como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor. Como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María que su mensaje escuchó Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro que por medio de un sacrificio único el de Cristo en la cruz nos has adoptado como hijos tuyos concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, 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 oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, 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 oh sana. En el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo. Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos Para que te encuentre el que te busca Reiteraste de más tu alianza a los hombres por los profetas Lo fuiste llevando con la esperanza de la salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte Y nos dio vida nueva Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para Él que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo Como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre te rogamos Que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas Para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan Te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos Y proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo Seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria Y ahora Señor acuérdate De todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio De tu servidor el Papa Francisco De nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar Del orden episcopal y de los prevíteros y diáconos De los oferentes y de los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino Con María la Virgen, Madre de Dios Con San José su Esposo Con los apóstoles y los santos Y allí junto con toda la creación Libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo el Señor Este siempre con todos ustedes Dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Miren todos Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos Felices los invitados A este santo banquete del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarden nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos Los que lo buscan A quienes celebran la Eucaristía Desde sus casas Y quienes están aquí presentes Y no pueden comulgar Repiten esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén 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 Cuando estás en el altar Bendito y amor El cielo va a la tierra Los ángeles y santos Te adoran sin cesar Con dulzura y suavidad Aunque fallen los sentidos Eres tú en el pan y el vino Cuando estás en el altar Bendito y alabado sea Jesús en el altar Admirable sacramento, alimento celestial Bendito y alabado Dios eterno e inmortal Aquí estás mi Dios, mi todo, en el panangélica Cuando estás en el altar, Dios y hombre todo entero Aquí están tu cuerpo y sangre, tu alma y tu divinidad Con dulzura y suavidad, en la paz y en el silencio Nos transforma tu presencia cuando estás en el altar Bendito y alabado sea Jesús en el altar Admirable sacramento, alimento celestial Bendito y alabado Dios eterno e inmortal Aquí estás mi Dios, mi todo, en el panangélica Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito y alabado sea Jesús en el altar Admirable sacramento, alimento celestial Bendito y alabado Dios eterno e inmortal Aquí estás mi Dios, mi todo, en el panangélica El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor Tiene ya vida eterna y yo lo resucitaré en el último día Oremos Completa Señor en nosotros la obra redentora de tu amor Y danos la fortaleza y generosidad necesarias Para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, les acompaña siempre Dispuestos a estar vigilantes Podemos irnos en paz Oh mi señora y también Mi madre Hoy me ofrezco enteramente solo a ti Y en prueba de mi devoción Yo te doy hoy mi corazón Consagro a ti mis ojos, mis oídos y mi boca Todo lo que soy Te pertenece solo a ti Incomparable madre Andadme y defenderme Como hija y propiedad Tuya amén Como hija y propiedad Tuya amén Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía Y en la que se les da La celebración de la Santa Eucaristía